La última información es que las redes se paralizan con el amor platónico de Néstor Flow. Alessandra MVP cuando sacó una foto sentada de una forma un poquito rara. Y luego de eso... ¿Era por poner la foto? No, no, no. No creo que esa foto. No, porque ya la gente sabe. Esa es ella. Mirala ahí la foto. Esa es la foto. Ay, Dios mío, señor. Y el país se paralizó por eso. Pero no solo ella paralizó las redes. No puede leer, no lo lean. Los comentarios no se pueden leer. Dios mío, este país. ¿Cuándo que lo vamos a cerrar, este país? Entonces, ella no fue la única que paralizó las redes sociales. Esa muchacha tiene controlada, esa muchacha. Es que es una mujer de... Una mujer que... Una mujer de sus. ¿Cuál? Una mujer de sus. A mí me gusta cómo ella discute. Como que no sabe hablar bien el español. Eso me encanta. Lo único. Como que usted discuta. Que usted llegue borracho. Y ella dice que... Hablándote en el idioma de ella. Eso es una cosa... Dime, mami, dime, mami. Dime, mami, tranquila. El paso, dime. No, pero se pasó de la calle. Pero es que de la mano fue ella la única. Pues fue de la única. La otra fue Amelia Cántara. Subió otra foto. Qué tollo, qué tollo. ¿Por qué tú le... Tú la chanceas a Alexandra y cuando yo hablo de Amelia, tú le tiras. Está mal. Porque tú todo lo que tiene que ver con a los fútbol, que tienes que tirarle, obligado. No, no, está mal ella. Porque ella no debió abrir esa piel así como ella tiene abierta. Porque las redes las usan niños también. El niño que está buscando algo y le den para allá, eso tiene que parar. ¿Se obligado? ¿Entiendes? Pon a la de Amelia Cántara. Se le abre los ojos. No, la de Amelia C no le puede poner. Esa muchacha. Entonces, yo pienso que ella debe como buscar otra manera de llamar la atención. Porque ahí la marcó ella. ¿Quién? Sí, porque que no se ve tan bien ella así como... ¿Cómo así que no se ve tan bien? Que no se ve tan bien la forma que subió la foto. Ay, Amelia. Ella se estaba haciendo, parece, un examen. Sí, sí. Hizo una foto. Algo parecido. Pero como que no... ¿Qué no? Mira, mira. Como que se ve de cricaja. Sí. ¿Cómo que de cricaja? Ay, escúchame. Escúchame. Es un tono denigrante. Es un tono denigrante. Sí, sí, sí. Disculpe. Ella, ella... Al esposo de ella, disculpe. ¿Cuál es? No, ella no tiene esposo. Por la foto y por lo que yo dije. Neto, ella no tiene esposo. Ay, ¿cómo lo va a tener? ¿Por qué tiene que ver eso? No, yo me muero. No, eso no se puede. Neto, pero Amelia y... Es que ella quiere llamar la atención a cualquier cosa. Eso es lo que a mí no me gusta. Hay dos fotos que paralizaran las redes sociales. La de Amelia y Alessandra. En la misma posición. No en la misma posición, pero... Presentando, ¿tú sabes qué? ¿Sabes quién se la comió a ella? ¿Quién? Carlos Rubio. ¿Apareció? ¿Apareció? Sí, porque... No, respeto. Habla tú de ella. ¿Tú le tienes miedo a Carlos Rubio? Yo tengo temor a él. Dice aquí que es denigrante... ¡Tengo miedo! ¿Por qué? Para las mujeres que sean un ícono, la que represente, o sea, hablamos de Alessandra, abrieten una foto con un pan de agua. No le preocupa que su hija algún día vea esa foto. Esa persona, el gobierno le paga más de 100 mil pesos mensuales, el cuadruple de lo que le pagan algunos profesionales de maestría. Yo entiendo por qué Mozart la cambió. Eso es una fracura de él. Eso él no tiene que estar... Eso él no le importa. ¿Por qué Mozart soltó o no soltó? Es una falta de respeto de él. Y tú sabes que los fanáticos de Alessandra son como una lapicita. Mozart. Te can como la conga. Mozart tiene paciencia porque Mozart baila en toa. ¿Cómo que? O sea, que lo mencionan en toa. Sí, sí. Muchacho tranquilo. Pero que, como fue su esposo, tú sabes que todo lo que tenga que ver en el entorno de él... Tirar una piedra en el agua, Mozart la para. Sí, Mozart la para, lamentablemente. Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos un invitado especial. Así que así en Checha, Jovial, vamos a hablar un poquito de política y más en el tono juvenil. Que aquí no solo los jóvenes le encantan este programa por la Checha, pero también tenemos que hablar de las cosas serias de nuestro país. El rating está ya... ¡Pah! ¡Pah! ¡Vámonos a la pausa! ¡Vámonos a la pausa!